Uña, donde la campaña electoral entra ya en su recta final. Allí los líderes nacionales apoyan a los candidatos con la vista puesta ya en los posibles pactos para investir al nuevo presidente, José Gómez. Sí, tan solo quedan seis días de campaña electoral y por eso los líderes nacionales han acudido este fin de semana a Cataluña a pedir el voto. Con el PSC liderando todas las encuestas, ahora comienzan a entrar en escena los posibles futuros pactos. Por eso Pedro Sánchez ha pedido hoy un amplio apoyo a Salvador y ya para así tener más fuerza de cara a negociar. Y es que ni el bloque de izquierdas ni el bloque independentista parecen estar de acuerdo en muchos puntos. Ni el bloque de izquierdas, como digo, ni el independentista se ponen de acuerdo de cara a un futuro gobierno. De momento todos ellos hablan de líneas rojas para poder pactar todo ello. Mientras Pedro Sánchez acusa a Alberto Núñez Feijó de expandir fango para esconder así los éxitos del Partido Socialista. Mientras que Feijó le acusa de no tener crédito ya ni en su propio partido. Los líderes nacionales se vuelcan en la campaña catalana y entre gobierno y oposición el cruce de palabras más repetido es... Fango. Fango. Obulos. Obulos. Porque es de lo que se acusan mutuamente, de enfangar la política y de generar bulos. Tratan de esparcir todo este fango. Para que no hablemos de los éxitos. Hablan de fango. Cuando realmente ellos se mueven como nadie en el Lodazal. Más allá de eso, los candidatos a presidir la Generalitat siguen en la carrera por arañar votos. El PSC dice que está en medio para abrir una nueva etapa. Una Catalunya que ha d'obrir una nueva etapa. Després de 10 años perduts. Pero no termina de aclarar con quién va a pactar si gana. Los comunes se lo reprochan. Ahora ha obert la puerta Junts, ahora dice que no, pero en realidad el que nos está diciendo es que sí. Desde Junts no se fían. Que cuando se les ha dado la responsabilidad de gobernar Barcelona, l'han enfonsat. Y en Esquerra pelean por el voto independentista. Vull continuar sent president de Cataluña para conseguir un referéndum reconegut internacionalmente. Desde Vox cargan contra el PP por haber pedido concentrar el voto en su partido. Igual deberían ser ellos los que se retiren, que es lo que nos andan exigiendo en todos lados. Los populares dicen que estas elecciones solo van de lo que le interesa a Sánchez. El Partido Popular no vende a sus votantes como Illa, ni vende a su país como Sánchez. Piden el voto, dicen, para dar la vuelta a Cataluña. Sánchez estaba en el primero de sus cinco días de reflexión en los que amagó con dimitir. Hoy el presidente está de nuevo en la carretera para participar en la campaña electoral catalana. Entre un momento y el otro, Sánchez ha tomado la decisión de lanzar una ofensiva contra la oposición, contra una parte del Poder Judicial y contra un sector de los medios de comunicación. Con ese mensaje, el presidente trata ahora de movilizar a las bases socialistas para acometer las elecciones catalanas del 12 de mayo y las europeas del 9 de junio. Esta tarde, ovacionado por los suyos, Sánchez se ha activado en campaña. Ha protagonizado un acto para apoyar a su candidato Salvador Illa en Samboy de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Horas antes de participar en este mitin de campaña, Pedro Sánchez ha publicado su segunda carta en ocho días. Esta vez va dirigida a la militancia del PSOE por el 145 aniversario de la fundación del partido. Sánchez vuelve a poner el foco en la necesidad de defender la democracia, rechazando a aquellos que convierten la política, dice, en un barrizal de insultos y de falsedades. Y acusa a la derecha, a la ultraderecha y a medios de comunicación de poner en marcha la máquina del fango a base de bulos y de mentiras. Hace unos minutos, en un acto de campaña de su candidato a las elecciones en Cataluña, Sánchez ha intentado venirse arriba después de la depresión que provocó en su partido ese limbo político de cinco días en los que sumió al país. Y lo ha hecho elevando y mucho el tono populista de sus acusaciones, hablando de los de arriba y de los de abajo, como hacía Podemos en sus primeros tiempos. Nosotros hemos dedicado toda nuestra historia a la lucha por la dignidad de la mayoría frente a los de arriba. Ellos tendrán su dinero, sus políticos a cargo, sus medios afines, pero nosotros sabemos de qué lado estamos. Estamos del lado de los que no pueden, de los que no tienen, de la mayoría social, de la clase media, de los trabajadores y trabajadoras frente a los pedorosos. Y reivindicamos que la política no es el territorio de los poderosos, sino de la gente de a pie a la que servimos durante 145 años de vida y seguiremos hirviendo durante toda la existencia del Partido Socialista Obrero Español. La democracia no es el territorio de los poderosos. La democracia es la palanca de progreso para la gente humilde a la que nosotros representamos dentro del Partido Socialista. Pedro Sánchez trata así de relanzar su liderazgo y trata también de acallar las dudas sobre su futuro político. Lo ha hecho con ese tinte populista contra los de arriba, contra los poderosos, contra los medios de comunicación, contra los jueces, pero la militancia socialista también ha hecho suyo el grito que popularizó Podemos en sus antiguos tiempos de esplendor. ¿Sí se puede? Claro que sí. Y lo vamos a lograr el próximo frío mayo. Mirad. Mirad. Pedro Sánchez ha hablado durante unos 20 minutos y buena parte de ellos los ha utilizado para cargar contra la oposición. Se ha acusado de atacar a la democracia y otra vez ha sacado la máquina del fango. Paula Silvestre. Pues sí, el presidente se ha estrenado a los seis días de campaña y lo ha hecho aquí, en este pabellón de Samboy de Llobregat, en el Cinturón Rojo de Barcelona. Ha sido su primera aparición oficial tras anunciar que se quedaba en el cargo. Aclamado por lo suyo, se ha dejado claro que su objetivo es ahora estar implicado de lleno en la campaña catalana. Asegura que quiere llevar el socialismo a la generalidad. ¿Cómo va a hacerlo? Plantando cara, dice, a la máquina del fango de PP y Vox. Respaldado por los suyos, por la vicepresidenta primera y por su candidato a la generalidad. Gracias, Pedro. Sánchez vuelve a pronunciarse tras anunciar su continuidad al frente del gobierno. Claro que merece la pena. Y lo hace lanzando los mismos mensajes. Estos cinco días que nunca olvidaré. Frente a los insultos, las descalificaciones. Aunque en el mítin del presidente del gobierno lo que más se ha repetido ha sido el nuevo mantra socialista. Regeneración. Haremos al fango. Que lo trata de anegar todo. Máquina del fango de Feijóo y de Abascal. Sánchez vuelve a cargar contra lo que considera medios de desinformación. Esos bulos. Pseudomedios de comunicación. Y sobre todo contra la oposición. Atacan la democracia porque no acatan el resultado de las urnas. Desde Cataluña insisten que el PP está usando una política sucia. Porque si jugara limpio no tendrían el voto mayoritario de los españoles y españolas. En un discurso duro con menciones a líderes internacionales. Con Bolsonaro. ¿Qué ha pasado en Argentina? Con el de la motosierra. En el que Sánchez tras su descanso. A votar y a ganar. Pone el acelerador para la recta final de la campaña catalana. En una semana los catalanes habrán decidido su futuro político en unas elecciones que muy probablemente condicionarán los delicados equilibrios del Congreso aquí en Madrid. A esta hora, el próximo domingo, estaremos pendientes de un escrutinio que resolverá grandes dudas. La primera sería saber si el independentismo revalida la mayoría absoluta, Gonzalo. Las encuestas dicen que esta vez los partidos independentistas no alcanzarían la mayoría absoluta. Esa mayoría se sitúa en los 68 escaños. Durante la pasada legislatura, Esquerra y Unchilacup lograron 74 parlamentarios. Pero los de Puigdemont dinamitaron el acuerdo de gobierno con Esquerra. Sus desavenencias acabaron en el adelanto de las elecciones. Si el independentismo no logra la mayoría, ¿qué pactos permitirían una investidura? Pues en ese caso parece que Illa tendría la llave de la Generalitat. Pero necesitaría el apoyo de Esquerra o de Junts. Y eso podría tener consecuencias en el delicado equilibrio de apoyos de Sánchez en Madrid. Puigdemont ya ha dicho en varias ocasiones que su grupo no facilitará la investidura a Illa. Asegura además que si no preside la Generalitat, dejará el Parlamento. Los partidos apuran los últimos días de campaña en Cataluña. Sí, durante este fin de semana los líderes nacionales han estado en Cataluña pidiendo el voto a sus candidatos de todos los indecisos. El PSC continúa liderando las encuestas, aunque desde Esquerra Republicana insisten en que dar el voto a Illa es sinónimo de un gobierno en Madrid. Y que eso cerraría la puerta a un posible bloque de izquierdas. En el caso del independentismo, tanto Junts como Esquerra Republicana deberían dejar a un lado sus discrepancias para poder llegar a un acuerdo. Aunque también algunos analistas señalan que podría darse la posibilidad de que el PSC apoyara a Puigdemont a cambio de que los neoconvergentes mantengan a Sánchez en la Moncloa. Aunque las encuestas le dan como ganador, Salvador Illa pide prudencia. El único adversario que podemos tener es una de las cosas perfectas. No hay res fecha. Hoy ha estado acompañado por el expresidente Zapatero y ha vuelto a remarcar que su partido representa el voto, no el veto. Sus socios le piden que aclare los pactos. Yo le pido coherencia al PSC. Y los partidos independentistas hoy se han lanzado a por el voto joven. Si voteu Moncloa, ens governaran desde la Moncloa. Y para es defensar el 1 de octubre, no lo hacían por nosotros. Lo hacían por vosotros. Los populares piden el voto para abrir, dicen, una nueva etapa. En la que no estén ni los que han liderado el proceso, ni los que le han dado apoyo y lo han mantenido vivo constantemente. Aunque Vox critica que Feijo hubiera tanteado a Junts para su investidura. Apoyar al Partido Popular, apoyar al Partido Socialista, es jugarse el voto, es no saber qué es lo que va a pasar con él. Desde Ciudadanos ponen el foco en los votantes socialistas. Todas esas personas que se han sentido traicionadas por siete votos. Y en una entrevista Sánchez no descarta ningún escenario de pactos. El planteamiento que hace Salvador Illa de no vetar a nadie, salvo lógicamente a los intolerantes, pues creo que es inteligente y es lo necesario. Feijo dice que no hay diferencia entre el PSC y los independentistas. Le piden el voto a los constitucionalistas para entregarle el poder a los separatistas. Y que para los socialistas, Cataluña no es más que una moneda de cambio. Hola, soy Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular de Cataluña y candidato a la Generalitat. Si atendemos a lo que señalan las propias encuestas del CIS catalán, el Centro de Estudios de Opinión, hay ahora mismo tres temas que preocupan muchísimo. En primer lugar es la gestión del agua. La posibilidad de que este verano los catalanes abran el grifo y no salga agua. Que la desastrosa gestión del gobierno de Cataluña ha convertido en posible ese escenario absolutamente catastrófico para una sociedad desarrollada. Hay una segunda cuestión que preocupa muchísimo que es la inseguridad ciudadana. Los datos de seguridad ciudadana en Cataluña son absolutamente alarmantes y el gobierno de Cataluña no está haciendo nada para remediarlo. Y hay una tercera cuestión que preocupa mucho que es la situación política en general. Que afecta la economía, que afecta la estabilidad política y que afecta las relaciones entre catalanes y el resto de los españoles. Es imprescindible bajar impuestos, suprimiendo el impuesto de sucesiones, suprimiendo el impuesto de patrimonio y reduciendo todos los tramos autonómicos del impuesto de la renta de las personas físicas. En segundo lugar, hay que solucionar a través de las infraestructuras necesarias la cuestión del agua. Que haya agua para todos, que se abra el grifo y tengas la garantía de que va a salir agua y que además sectores estratégicos como el turismo, la agricultura, la ganadería o la industria no tengan que sufrir restricciones que ponen en peligro su sostenibilidad. Y en tercer lugar, la seguridad ciudadana. El separatismo pretende expulsar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de Cataluña. Y lo van a intentar. Y el Partido Socialista siempre les ha dicho que sí a todo. Nosotros lo que señalamos es que para garantizar nuestra seguridad no sobra nadie. Es más, faltan efectivos. Y proponemos incrementar la plantilla de Mossos en 570 agentes, darles los instrumentos necesarios y prestigiar su trabajo. Para nosotros la clave es que vuelva a recuperar el liderazgo en España. Pero no pretendemos que Cataluña tenga un estatus distinto al de cualquier otra comunidad autónoma, salvo el hecho de que creemos que tiene las posibilidades de ser líder en el conjunto de España. Es una ley que, en primer lugar, consagra una idea y una transacción corrupta. La idea de que si tú tienes la llave de la gobernabilidad en España, puedes cometer los delitos que te dé la gana que te serán amnistiados. Eso es profundamente inmoral, porque genera una casta política que, insisto, por tener la llave de la gobernabilidad, pueden cometer todas las tropelías que quieran, que allí estarán Sánchez e Illa para amnistiarle los delitos. La amnistía no ha unido a la sociedad catalana, la amnistía ha dividido a la sociedad catalana. El proceso no ha traído la independencia de Cataluña, ha traído la decadencia de Cataluña. Diez años después, no es casualidad que Cataluña aglutine el 42% de las ocupaciones ilegales de toda España. No es casualidad que nos hayamos convertido en un infierno fiscal con figuras impositivas que no existen en el resto de España. No es casualidad que tengamos los peores datos de calidad educativa de toda España cuando antes teníamos un sistema educativo que era referencia incluso en Europa. No es casualidad que los datos de inseguridad ciudadana sean también los peores de España o no es casualidad que la gestión del agua sea tercermundista. Es decir, no solamente ha dividido familias, relaciones, no solamente ha traído inestabilidad política, inseguridad jurídica, 8.000 empresas se han ido, sino que encima ha provocado una gestión pública absolutamente calamitosa. Somos el gran partido de España, el que tiene más alcaldes, más presidentes autonómicos, mayoría absoluta en el Senado y el grupo más numeroso en el Congreso. Pero no vamos a gobernar o vamos a intentar generar una llave a cualquier precio. Cuando el señor Illa ayer anunció que está dispuesto a formar un gobierno con Carles Puigdemont, con nosotros que no cuente. Carles Puigdemont